No me dejan de querer, es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies, sin ser lindo ya lo ves, déjeme vivir la vida Como a las olas del mar, no me pueden dominar, soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final, solo voy a terminar, déjeme vivir la vida Noventa y nueve punto siete FM, la radio con clase Lotes en venta en la zona sur de Cochabamba A quince minutos del centro de la ciudad En la avenida petrolera kilómetro doce En la zona de Llave Mayu Haga realidad su sueño de tener su propio lote de trescientos metros cuadrados A tan solo dos mil dólares Sí, a tan solo dos mil dólares Cuenta con transporte público por el lugar Colegios, canchas deportivas, áreas verdes, energía eléctrica Cerca a la urbanización No deje pasar esta gran oportunidad Hermosos lotes de trescientos metros cuadrados A tan solo dos mil dólares Toda venta es con reconocimiento de firmas Ante el notario público Haga su reserva, llámenos al siete veintiséis treinta y uno cero sesenta Siete veintiséis treinta y uno cero sesenta Llegó el mes más esperado Y regala una sonrisa papá Con la gran promoción que te ofrece Clínica Dental Oral Club Veinte por ciento de descuento En placa removible Sí, veinte por ciento de descuento Acrílico, flexible, cromo Regala una sonrisa papá No dejes pasar esta oportunidad Agenda tu cita Al número sesenta y siete cincuenta y siete cincuenta y tres O visítanos con papá En nuestra sucursal número uno Avenida Siglo Veinte y Calle Libertad Zona de Vallehermoso Sucursal dos Calle Antezana Y Avenida República Zona La Cancha Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo No olvides Toda consulta es gratuita En Clínica Dental Oral Club Y feliz día a todos los papás ¿Quieres vender tu auto? Aprovecha Nosotros te lo compramos Mega Autos PHP Nuevo, semi nuevo, chocado, volcado o con deuda bancaria Dinero fácil, rápido y seguro Comunícate ahora al seis veinticuatro ochenta y ocho seis noventa Siete sesenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco Seis veinticinco sesenta y tres seis setenta y tres Estamos ubicados en la zona La Chimba Avenida Víctor Ustaris A tres cuadras del viaducto La compra es inmediata Mega Autos PHP Todos los días nos levantamos con las ganas de salir adelante Y todos tenemos los mismos sueños Invertir y crecer día a día En Credit Casa La Fuente Trabajamos para ustedes Y con todos nuestros proyectos consolidados Tu inversión siempre crecerá Invierte comprando tu terreno en las mejores zonas de Santa Cruz Ya sea al contado a plazos Y verás como tu inversión crece Ven a Credit Casa La Fuente Y te ayudaremos para que tu inversión crezca día a día Te estamos esperando en la ciudad de Cochabamba En la calle veinticinco de mayo Entre Uruguay y Avenida Aroma Mayor información al siete trece cuarenta y tres seis diecinueve Haz tu inversión más inteligente Con la bendición del Tata Pombori Llegan los maestros curanderos La maestra Naya Y don Mauricio Únicos sacerdotes invocadores de los achachilas Con sus grandes conocimientos ancestrales Harán que cambie tu vida y tu destino Realizan uniones Amares irrompibles en el amor Éxito en tu trabajo y prosperidad en tus negocios Destruyen todo tipo de secretos oscuros Envidias y enfermedades raras Que impiden su progreso y felicidad Te harán ver el nombre y cara de tu enemigo Preparan coas especiales para la Pachamama Visítalos en su casa de curación Ubicada en la avenida Blanco Galindo Kilómetro siete Subiendo al norte Zona Capacachi Una cuadra antes de llegar al cementerio con corría Celulares 76-99-0557 O al 76-91-49-13 Sí Hola, hola Sí, te hablo a ti ¿Te gustaría trabajar como operador de maquinaria pesada? Entonces esto es para ti Autoescuela Sur presenta El curso de operador múltiple de maquinaria pesada Aprende a operar Excavadora hidráulica Pala cargadora Retroexcavadora Montacargas Tractor agrícola Tractor oruga Motoniveladora Y mucho más Autoescuela Sur Escuela de operadores de maquinaria pesada Te ofrecemos paquetes que no lo puedes perder Aprende a operar Dos, tres, cuatro, cinco maquinarias en un solo curso También ofrecemos hospedaje gratuito Para alumnos de provincias De otros departamentos Nuestra oficina central Avenida Petrorea Kilómetro dos y medio Frente al surtidor TICTI Teléfono Cuatro veintiuno Setenta y seis noventa y uno WhatsApp Sesenta y nueve Cincuenta y tres Sesenta y ocho Sesenta y cinco Sucursales Frente al mercado Santa Bárbara También en la zona de Pucara Grande Bajando dos cuadras del Colegio San Antonio Autoescuela Sur Formando los mejores operadores de equipo pesado para Bolivia Inicio de clases Tres De abril Ahora Encontrar un espacio cómodo Y obtener los productos que necesitas A un buen precio Es posible Tutus Market Tiene para ti Cereales Lácteos Embutidos Todo lo mejor para tu aseo personal Y un sinfín de productos para tu consumo diario A precios realmente bajos Y con la calidad de atención que tú te mereces Y quédate tranquilo Porque contamos con todas las medidas de bioseguridad Visita Tutus Market En la verida petrolera kilómetro tres y medio Date el gusto de bailar con la mejor agrupación Chelo y los patrones del amor Llorarás Completamente en vivo Reserva tu evento Contrataciones directas 722-899-82 ¿Por qué será? Los patrones del amor Queremos estar en tu fiesta Que te amo Esta chicha te va a encantar Cantar Vencer Hey Este es el daor De tu Y a tu Y a tu Y a tu Y te va a ser Que rico Que rico Este pasito se baila así Este pasito se goza así Este pasito se baila así Este pasito se goza así Las mujeres Arriba Las solteras Arriba Las mujeres Arriba Las solteras Arriba Múlrate Múlrate así Múlrate 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 Gracias por ver el video.